Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un mundo nuevo que me hace Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esta música me encanta